Madrid este verano no se queda sin sus chulapos, chulapas, chotis, limonadas y farolillos. Este fin de semana se inician las fiestas más tradicionales, castizas y populares de la capital, eso sí, con restricciones. En unos minutos les contamos en qué consisten algunas de estas medidas. Y en Madrid vuelven a sacar las verbenas a las calles, pero lo hacen adaptándose a la normativa sanitaria. El aforo va a estar limitado y será necesario tener una entrada para poder acceder a las fiestas series Cerezo. Sí, este fin de semana Madrid inicia sus míticas fiestas populares después de un año y medio de espera. La capital, a pesar de ser una de las ciudades más afectadas por el coronavirus, celebra sus fiestas más castizas y lo hace con todo tipo de medidas sanitarias. Las mascarillas serán obligatorias, el espacio para estos eventos será más amplio y los asistentes para acceder necesitarán una entrada que han tenido que adquirir previamente a través de internet y de forma gratuita. Estas fiestas terminarán el próximo 15 de agosto con la ya tradicional celebración de la Virgen de la Paloma. Madrid vuelve a estar de fiesta. Barquillitos de canela, barquillitos de limón, qué rico, qué rico que son. Los chulapos y chulapas han regresado después de más de un año de espera. Aquí a pasarlo bien, estas fiestas lo mejor posible. Soy muy de tradiciones y siempre voy a todas las fiestas de Madrid. Estas fiestas populares suponen un paso más a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, a pesar de que ahora las restricciones sean una prioridad. Todo está debidamente a las distancias entre silla y silla. Por supuesto, cada vez que hay una actuación se procede a higienizar cada una de ellas. No hay procesiones, no hay ninguna de las tres procesiones. Que hagamos las cosas bien, tengamos cautela, tengamos precaución. Esto no impide que algunos vengan preparados para la ocasión. Porque me hicieron el vestido y entonces ya aprovechamos y hicimos también la mascarilla, porque ante todo hay que tener un poco de conciencia. Otras tradiciones, como beber en la calle o barras de bar en los exteriores de los locales, también estarán prohibidas. Es la mejor época del año para el negocio y nos quedamos casi que de brazos cruzados. Se faltan unas fechas de estas, cuatro días trabajando así, pues es muy importante. Con estas medidas y siendo responsables, solo nos queda disfrutar.